¡Yay! Estoy a punto de hacer ejercicio después de varios días que no me aparecía por el gym, pero está bien, hoy estoy tranquila con eso y estoy en paz. Antes era como de, no hice ejercicio, o me comí una quesadilla, o me comí lo que sea, hoy no sufro. Desde que yo entendí cómo funciona mi cuerpo, puedo vivir sin hacer dieta, sin hacer ejercicio a lo mejor, ¿no? O sea, obvio yo lo hago porque me gusta, pero, ¿sabes? O sea, como que ya sin castigo, sin esa presión de tengo que. Y todo esto lo descubrí justo, no necesariamente con nutriólogos, porque hay muchas cosas que no te dicen. Yo tomé dos diplomados de nutrición y ahí entendí cómo funciona mi cuerpo. Y ayer que estaba grabando la actualización de la mentoría Líder Magnética, justo hay un módulo específico con estos trucos para que no te vuelvas esclava de las dietas y tampoco estés en mil tratamientos. Te puedes ver bien, delgada, con energía y sobre todo sentirte segura en el cuerpo que tú tienes. Si quieres tomar este módulo, escribe la palabra mentoría y te damos más información al respecto. Yo soy Jessica Moss, tu estratega de imagen y marca personal.